Bueno, este vasito más te voy a acompañar, lo que pasa es que no quiero tomar, porque me tienes que trabajar, ¿vale? Sí, sí, no, no, que también he decidido ya no tomar y no, 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 tampoco me puedes obligar, ¿no? Solo por este vasito más y después yo me voy a descansar, ¿vale? Bueno, salud. Yo, por eso, si yo sé, para mí eres como mi hermano. A ver, eres mi familia, cualquier cosa que necesites, loco, cualquier cosa que necesites, decirme, Mike, en serio. Sí, mi hermano, yo, yo que no tenga, si es de plata o lo que te vaya a dar, oye, para eso estamos los unidos. Por vos, hermano, por vos, en serio, vacío, vacío, vacío.